Genaro García Luna está acorralado y ahora su caso ha dado un giro de 180 grados y es que empieza a salir la lista negra de personajes involucrados con este mezquino y con los negocios con los delincuentes que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y aquí no solamente se encuentra el comandante Borolas o Cárdenas Palomino, sino que hay muchísimos politiquillos involucrados, entre ellos de Estados Unidos. Una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar. Al respecto el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y es que esto lo único que nos demuestra es cómo lamentablemente estos personajes mezquinos le veían la cara a las y los mexicanos. Y hoy se debe de esclarecer todo lo que ha sucedido en el caso de Genaro García Luna. Lo que nadie se esperaba es que un personaje que fue cercano a este corrupto ya cantó. Y ojo aquí, puede declarar en contra de Vicente Fox y de Felipe Calderón para salvar su pellejo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. El caso de Genaro García Luna ha dado un giro de 180 grados. Este caso que ha sido vetado de los medios de comunicación tradicionales como es Reforma, El Universal, Televisa, TV Azteca, Grupo Milenio y todos ellos que una y otra vez recibieron Chayote. Y es que la única forma de darle seguimiento a este caso es a través de las redes sociales. Porque nosotros no tenemos nada que ocultar, no le debemos nada a nadie. Nunca hemos recibido billetes como todos estos mezquinos que lamentablemente una y otra vez le han querido ver la cara al pueblo de México. El juicio de Genaro García Luna debe de llegar hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, sin importar el nivel en el que se encuentren los personajes involucrados. Sin importar que sea también de Estados Unidos. Y es que en este caso, familia, hay muchísimas personas involucradas. No solamente políticos, empresarios, delincuentes, sino también pues exfuncionarios de Estados Unidos que han sido vinculados con García Luna a lo largo de este tiempo. Por ello el presidente Andrés Manuel le dio un cachetadón guajolotero a todos estos medios de comunicación. Pero también a las autoridades estadounidenses para que todos canten como canarios. Que no protejan a unos cuantos, sino que se esclarezca qué es lo que realmente sucedió. Porque al final, aunque lo quieran ocultar, todos, todos sabían a qué se dedicaba Genaro García Luna. Y aquí hay dos personajes en México que están muy involucrados en este caso y que han mantenido silencio. Estamos hablando de Vicente Fox Quesada y por supuesto el comandante Borolas. Lo que nadie se imaginaba, familia, es lo que acaba de declarar el exjefe de la Policía Federal. Y es que García Luna está acorralado. Y la única forma de tratar de reducir su pena en los Estados Unidos es obviamente vinculando y cantando como canario en contra de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Inujosa. Aquí tenemos la entrevista que realizaron los periodistas a Javier Herrera Valles, quien fue parte de la Policía Federal y que tuvo una cercanía con García Luna como muy pocos. Escuchemos qué es lo que dice el exjefe de la Policía, que obviamente pues tiene temblando borolas, tan es así que mejor prefirió irse a España. Veamos el video. Debería de ser aquí porque aquí fue los principales crímenes que cometió. Aquí inició su guerra contra la delincuencia organizada, que fue una simulación en donde murieron miles de mexicanos. Entonces realmente los crímenes aquí se deberían de juzgar. Pero bueno, si las cosas están así y si tienen los elementos allá en los Estados Unidos, bueno, pues que se haga justicia en Estados Unidos, que a mí no me queda la menor duda que va a delatar a sus jefes, a Felipe Calderón Inujosa y a Vicente Fox Quesada. Es la única manera que tiene él de posibilidad de reducir su pena. Y él es una persona muy audaz, muy, muy, muy inteligente en esa parte y bueno, pues va a sacarle provecho a todas las expectativas que ha estado causando esta situación. Y ojalá y ya después de cumplir su condena, si es que logra hacerse testigo cooperante, pues venga y pague las que debe aquí, porque no nada más es él. Y la vamos ahorita a recordar un poquito que pues ahora sí tenía todo un cartel de toda su gente que todavía está aquí gozando de la fortuna que hicieron durante ese sexenio y la sociedad que han mantenido hasta la fecha. ¿Quiénes son esos integrantes de como usted denomina a los allegados a Genaro García Luna? ¿Y si efectivamente también ellos pues deben pagar lo que hicieron en el servicio público? Claro, claro, él no era solo, él era la cabeza junto con Felipe Calderón en el sexenio anterior, pero ahí está Facundo Rosa Rosas, está Benito Loro Alara, está Francisco Javier Garza Palacios. Pues ahí está familia y empieza a sacar la lista de los involucrados. Pero ojo, como les platicaba, en este caso hay muchas personas más que también tienen vínculos con Genaro García Luna. Lo que sucedió en el programa de Ciro Gómez Leiva es el mejor ejemplo de ello. Y es que en este caso Epic Menio Ibarra le puso una tremenda arrastrada a Ciro Gómez Leiva, quien una y otra vez protegió a Genaro García Luna, así como varios medios de comunicación que han tratado de lavar la imagen de este personaje que le vio la cara a los mexicanos y que obviamente estaba siguiendo órdenes del comandante Borolas. Veamos familia lo que sucedió en el programa de Ciro Gómez Leiva, que ya no sabía dónde meter la cabeza. Y es que a pesar de que lo quieran ocultar, Ciro Gómez Leiva tiene mucha culpa de lo que sucedió en nuestro país. Porque ellos guardaron silencio, sabían que había algo mal, pero mejor decidieron realizar un pacto en donde los medios de comunicación sucumbieron ante el poder. Veamos el video. Bueno, evidentemente tenían que rendir resultados. Parte de toda la estructura de este clan, Cárdenas Palomino, Pequeño, todo era rendir resultados, presentar resultados. Y puede ser parte de la cobertura de un agente doble, eso es típico. Y sobre todo, como tú dices, frente a las cámaras. Todo lo que hicieron, lo hicieron frente a las cámaras. Pero lo rescataron. Segundo, tú hablas del 2006 y yo sostengo que tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque avalaste, no solamente en ese momento, como confrontación para combatir al crimen. Y eso tuvo consecuencias nefastas y sangrientas. No avalé, di una opinión. Diste una opinión, pero la acabas de avalar. Yo pensaba que era importante combatir a los criminales. Sí. Lo sigo pensando hoy. Combatir a los criminales, a los criminales se les combate, se les persigue judicialmente, no se les extermina. Y Felipe Calderón planteó el exterminio de los criminales. Por tanto, planteó un crimen sobre otro. En un momento, menos en que este país era menos que hoy. En un momento en que se mataba menos. Y hoy se extermina más mexicanos. Y por lo que planteó. Pues ahí está familia, y como siempre, Ciro Gómez le iba tratando de cubrir lo que sucedió. Diciendo que en estos momentos México está peor. Pero todos sabemos quién inició esta lucha. Y por qué estamos en estos momentos pagando pues esta crisis, esta... Que se vive en nuestro país. No nos hagamos patos. Ellos fueron los culpables y ellos obviamente pues quieren salirse con la suya. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio. Hundió por completo a estos politiquillos. Entre ellos al comandante Borolas. Veamos este video de nuestro compañero Gustavo Ramírez. Síganlo en su canal Sin Mordaza MX. Que también se encarga de darle a conocer a los mexicanos qué es lo que está pasando en nuestro país. De una forma veraz. No como todos estos medios chayoteros mezquinos que solamente tratan de engañar al pueblo. Veamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Sí a pantalla. Y sorpresas te da la vida. Entonces pues pudo ser eso. También llegó a ser muy poderoso, muy fuerte. Esa foto con la señora Clinton es de una prepotencia. Sin límite. Esa foto. Ponla. Es una gente que se siente superior a todo. O sea, él es el poder, encarna el poder. Esa es la segunda hipótesis. Y la tercera es que sí sabía. Y que estaba involucrado. Entonces, ¿para qué yo me meto en esto? Vamos a esperar que estas cosas se aclaren. Yo no le deseo mal a nadie. En el artículo de New York Times dice, es que si le va mal a García Luna le va a ir mal a la oposición. No, no estamos nosotros pensando en eso. Nosotros lo que queremos es que ya no se repita el oprobio, los agravios al pueblo, la corrupción, la impunidad. Que se entienda que somos servidores públicos, que se entienda que nosotros no somos los dueños del presupuesto, que el presupuesto es dinero del pueblo, que solamente somos administradores de los dineros del pueblo. Que se entienda que el poder es humildad para contribuir a la transformación del país por las nuevas generaciones. No vamos a estar pensando en venganzas. Lo que queremos es, lo dije desde el principio, buscar estigmatizar la corrupción. Así de claro. Porque se veía como algo completamente normal. Ni siquiera perdían su respetabilidad, los corruptos. Yo creo que eso es más importante o igual de importante que el castigo a los corruptos. En una sociedad en donde se ve normal la corrupción, el saqueo, el que de la noche a la mañana alguien se enriquezca y hasta se le celebre, es una sociedad perdida completamente. En cambio, en una sociedad en donde se señala al corrupto y no se le aplauda y que logremos hacia adelante, porque además se puede, porque el pueblo de México es un pueblo honesto, descerrar por completo la corrupción, yo les he hablado aquí de países como Dinamarca, donde no hay corrupción. Pero además, ni siquiera saben. Una vez me tocó platicar con un danés y le decía yo de que el problema de México era la corrupción. Estaba así como, a ver, ¿qué es eso? Y resulta que hay ministros en Dinamarca que llegan a sus oficinas en bicicleta y que no hay prepotencia. Bueno, como no hay corrupción en Dinamarca, no hay violencia y no hay pobreza. Claro, es un país con poca población, pero bueno, eso es un ideal. Buscar que no haya corrupción, que haya estado de bienestar y eso se puede lograr en el país. Hacia allá es que queremos conducir a México, hacia allá es que vamos. Y mucha gente, millones de mexicanos, desea eso. Entonces, no es la venganza, es hacer a un lado lo que hizo Salinas. ¿Qué hizo Salinas? Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad que, como siempre, tiene razón. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!